Hola, ¿cómo están todos? Dios les bendiga. ¿Cómo avanza el tiempo? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Aquí nosotros conectándonos a estas horas, 12 y 42, ya, ¿verdad? 12 y 42. Ah, yo tengo 12 y 42, estoy adelantada. ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes, Dios les bendiga. En este día, algunos en casa, porque es feriado, y otros trabajando. Mi esposo está trabajando hoy día hasta la una y media de la tarde. Por aquí también nosotras, todas están con sus laptops, todas están trabajando. Hoy día se ha contagiado un espíritu de trabajo. Hola, Jessica Pozo, ¿cómo estás? Buenos días, o buenas tardes, ya, ¿verdad? Hola, Nelly Coica, Rí, ¿cómo están? ¿Cómo están, preciosas, preciosas princesas de Dios? ¿Cómo están? Hola, la gente de Guacho. Ah, ¿verdad? Mi pastilla. Yo recién me acuerdo de mi pastilla de hoy. No, ya se terminó, tengo que ir a comprar. ¿Cómo está? Hola, mi hermano Fernando Santillán, ¿cómo le va? Hola, Leonel Ventura. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Conéctense, conéctense, porque voy a estar breve. Me van a venir a recoger a la una y treinta, así que tengo que volar. Hoy día vamos a hacer lectura de Levítico. Ay, qué hable, Dios mío. Números, ya me fui a Levítico. Números, capítulo diecisiete. Ay, Jessica, me sumo a la lectura. Va a estar muy bonito hoy día. Vamos a hacer diecisiete. Quería hacer los dos juntos el dieciocho, pero me va a faltar el tiempo. El dieciocho es un capítulo amplio. Pensé quedarme de largo, pero había olvidado que hoy es feriado. Entonces, mi esposo va a estar en la oficina hasta la una y treinta, y de ahí nos va a recoger para llevarnos a almorzar. Entonces, por eso es que ya no voy a poder hacer el dieciocho, pero vamos a hacer el diecisiete para la gloria y honra del Señor. Saludos desde Bahamas. Oh, Dios les bendiga. Paolita Llarasca. Hola, Nelly Coica, desde Andahuaylac a Purimac. Hola, Claudio y Lorena. Somos de... Uy, se me fue. Claudio y Lorena. Hola, soy desde Chulucanas. ¡Qué lindo, Chulucanas! Hola, Katy. Salmo 23.1. Así es, Salmo 23.1. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Hola, desde Faique. Desde San Miguel del Faique. ¿Dónde es San Miguel del Faique? ¿Es aquí, en Piura? Cuéntenme. Pisces. Hola, Joel, desde Chincha. ¿Cómo estamos? Bien, vamos a empezar esta lectura, amado hermano. Y, y, y... ¡Huancabamba! Mira tú, huancabamba. ¿Cómo va el embrazo, Katy? Uy, me quedan cuatro días. Me quedan cuatro días para ir corriendo a la clínica. Se acabó el tiempo. Hola, Vivi. Vivi Chris. Hola, desde Lima. Liz Cassani. ¿Qué tal, Liz? Bueno, estoy tratando, la verdad, de ocupar mi mente y mis actividades como para no ponerme ansiosa. Estaba hace un ratito por ahí arreglando el cuarto, viendo la ropita, lavando también algunas cosas, preparando, preparando desayuno. Estoy así haciendo muchas cosas porque, la verdad, me estoy empezando a poner ansiosa. Entonces, para no pensar, prefiero llenarme de muchas actividades dentro de lo posible, obviamente, ¿no? Dentro de las posibilidades físicamente que pueda yo tolerar. Ah, canchaque a 20 minutos. ¿A cuatro días? Sí, a cuatro días de que venga nuestra bebé. ¿Por qué? Ay, estoy con dolor, dice. Liz Cassani, estoy con ocho meses de dolor. Liz, vamos a orar para que esa espaldita se pueda fortalecer, te puedas poner bien. Yo estaba hace un rato en el tercer piso ahí lavando. Lave y lave. Es que tenía bastantes cositas de jabón. Y las cosas de jabón son delicadas, hay que lavarlas a mano. Así que estoy ahí oliendo a jabón, puro jaboncito. Hola, ¿cómo está? Pero vamos a estar orando, Liz, por ti también, porque es el Señor el que fortalece nuestro cuerpo, nos da fuerza. Yo he estado así desde temprano. Bueno, es más, hoy día yo pretendía dormir hasta las nueve, diez de la mañana, más o menos. Me levantaba, me levantaba a las seis y dije, no, no hay nada. Me levanté a las siete, dije, no. Y he dormido un rato más, siete y cuarenta y ya me dio hambre, chicas. Y ya me fui a la cocina a comer mi manguito, porque todo este en brazo me la he pasado comiendo mango. No puede faltar en mi cocina mango. Sí, es mejor estar en actividad. Sí, además, para la gloria de Dios, mi barriguita me lo permite. Camino, subo. Y además he estado investigando un poco de las mujeres embarazadas. Y dice que es muy bueno caminar, las que sobre todo van a dar parto natural. Entonces, como ya me programaron parto natural, hasta ahora todo sigue bien en camino. Mi último chequeo ha sido ayer y todo bien. Continuamos para que siga todo este proceso del parto natural. Tengo hasta el martes. O sea que me pueden venir dolores en cualquier momento. Así que ahí estamos, amadas. Bien, vamos a orar. ¿Sí? Y voy a poner de motivo especial nuestra amiga Liz Kazani, para que sea el Señor poniendo sus manos poderosas y sanadoras en tu espalda, en tu cuerpo. Y que te puede ayudar. No hay cosa más hermosa que una mujer embarazada. Una mujer que está cargando otro espíritu dentro de ella. ¡Qué maravilloso! Cuando somos muy jovencitas, quizás no entendemos la dimensión de quedar embarazadas. Pero cuando ya estamos a una edad más avanzada, nos damos cuenta lo importante, el importante papel de una mujer de poder albergar vida dentro de su vientre. Todo el proceso. Y más cuando conoces al Señor. Es una situación muy maravillosa porque comprendes que algo que Dios estima mucho es el fruto del vientre de cada mujer. Así que, oramos. Amado Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por este momento. Vamos a compartir tu palabra, Señor. Tu palabra que es deleite para nuestras vidas, para nuestras almas, nuestros corazones. Dice tu escritura que tú en un nuevo pacto has puesto tu palabra, tu ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Por eso, Señor, es tan agradable refrescar nuestras memorias a través de la lectura de tu palabra. Señor, te pedimos que nos fortalezcas, Señor, que sea tu santo espíritu moviéndose en nuestras vidas, en todas las vidas de los que estamos conectados a estas horas, moviéndose con autoridad y poder conforme tu voluntad para que seamos edificados a través de tu palabra. Te pedimos de manera especial por Liz Casani, que es una de nuestras seguidoras conectadas, Señor, de la página. Ella también está embarazada, Señor, y tu palabra dice, fruto de estima es el fruto de tu vientre. Confiamos, Señor, en este tiempo, a estas horas, que tú pondrás tus manos abundantes y sanadoras en la vida de Liz, en el cuerpo de Liz, para que ella se sienta gozosa, dichosa y en victoria, porque en Cristo somos más que vencedores. Entonces, reprendemos toda obra del adversario, Señor, solo queremos estar con tu santo espíritu. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Amén y amén. Y justo mientras estaba alabando, estaba escuchando varias, varias alabanzas. Hoy día ha sido el día de las alabanzas de júbilo. Hoy día es el día de las alabanzas de júbilo. Y estaba escuchando. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, Marte y cristal. Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, Marte y cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, Marte y cristal. Pon aceite a mi lámpara, Señor. Pon aceite a mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite a mi lámpara, Señor. Señor Jesús, tú eres mi vida. Señor Jesús, tú eres mi amor. Salvaste mi alma perdida. Por eso te alabo, con el corazón. Salvaste mi alma perdida. Por eso te alabo, con el corazón, con el corazón, con el corazón. La gloria es para el Señor, que nos hace estar siempre en victoria. Nos hace siempre estar gozosos, dichosos, victoriosos. Aleluya, gloria al Señor, gloria al Señor. Uy, yo me podría pasar cantando toda la mañana, hermano. Yo, no sé, poco a poco me he ido aprendiendo bastantes alabanzas. Y la verdad es que podría pasarme y cante, y cante, y cante, y cante. Dame un minutito que voy a traer un poquitito de agüita. Y enseguida estamos. Dame un minuto que voy a traer un poquitito de agüita. Dame un minuto que voy a traer un poquitito de agüita. Listo, volví, volví, volví. Volví, volvimos, volvimos, mejor dicho. Cuatro días, cuatro días. Hola. ¿Cómo están? Así alabamos. Claro, tenemos que estar siempre alabando al Señor. Amén. Bien, vamos a empezar la lectura, mis amados. Rapidito nos vamos hasta números, capítulo 17. Es un capítulo que tiene 13 versículos exactamente. Y adiós mediante mañana, leemos el 18, que es 32 versículos. Bueno. Ay, Dios mío. Necesito más agua. Ay, Bibi Cris, no me contagies. El maestro de Galileo está pasando por aquí. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque. Lo máximo, lo máximo. Bueno, estamos en victoria. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Señor, como siempre, nos ponemos en tus manos. Ayúdanos, ayúdanos, utilízanos, Señor, como recipientes para recibir de parte tuya el conocimiento necesario para poder hablar y leer tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 17 del libro de Números. Así dice la palabra. Versículo 1. Luego habló Jehová a Moisés, como siempre, el Señor le habla a Moisés. Luego habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres, es decir, por cada tribu. Toma una vara de cada uno de ellos, de la casa de sus padres, de todos los príncipes de ellos. Doce varas, doce varas, doce varas conforme las casas, doce varas conforme la casa de sus padres. ¿Por qué doce varas? Porque son doce tribus. Y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. Cada vara tendría el nombre de cada tribu. Muy bien. Verso 3. Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví. Aarón representando la tribu de Leví. Porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. Y la pondrás en el tabernáculo de reunión, delante del testimonio, es decir, delante del arca del pacto, dentro del tabernáculo. Y las pondrás, y las pondrás en el tabernáculo de reunión, delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Ya, vamos a continuar. Verso 6. Y Moisés habló a los hijos de Israel, y a todos los príncipes de ellos, le dieron varas. Cada príncipe, por las casas de sus padres, una vara. Una vara por cada casa, por cada tribu. En total, doce varas. Y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Es decir, recuerda que dentro de las tribus no se cuenta la tribu de Leví. Estaban las doce varas, que representan las tribus, y además estaba la vara de Aarón representando la tribu de Leví. Y todos los príncipes de ellos, le dieron varas. Cada príncipe, por las casas de sus padres, una vara. En total, doce varas. Y, o sea, en total, doce varas, porque eran doce tribus. Y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Verso 7. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. A ver, vamos a hacer una pequeña pausa. Luzmar, por favor, te voy a pedir muy amablemente que cualquier comentario, a ti, es la primera advertencia. A ti y a cualquier persona que estén comentando cosas que no vayan con la lectura bíblica, lo pueden hacer, pero al finalizar. Y es un capítulo pequeño. Lo pueden hacer al finalizar. Por favor, porque nos distraemos, se distraen todos, y perdemos el enfoque y la hilación. Entonces, de lo contrario, voy a tener que bloquear del stream. No de la página, del stream. Ya, perfecto, mi amor, está bien. Sí, vamos, 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 avancemos, porque ya les decía yo que había olvidado que yo he estriado. Mi esposo ya está saliendo de la oficina. Ya nos acaba de avisar que nos recoge ya en un ratito. Así que queremos avanzar, chicas, tenemos que seguir avanzando. La idea es que podamos seguir nuestras lecturas bíblicas, pero ya saben ustedes que estoy a cuatro días oficialmente. Quizás se adelanta un poco el día de mi parto. Entonces, por eso quiero avanzar, porque de ahí seguramente voy a tomarme unos días para descansar. Bien, entonces había doce varas, cada vara por una casa. Y además estaba la vara de Aarón, que representaba la tribu de Leví. Aquí, ok. Verso 7. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo de reunión. Ya, entonces todas estas varas, más las varas de Aarón, se ponen en el tabernáculo de reunión. Bien, ya no voy a mirar mejor los comentarios, ya, para irnos hasta el final y ahí nos extendemos. Verso 8. Aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio. Vino Moisés al tabernáculo del testimonio. El tabernáculo, el tabernáculo de reunión. Ese es el tabernáculo del testimonio. El testimonio es el arca del pacto. Y he aquí, atención, he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores. Moisés, y mira tú, y arrojado renuevos y producido almendras. Ok, entonces aconteció que el día siguiente, cuidado, Moisés viene al tabernáculo del testimonio. Y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos. Y producido almendras. Tú te imaginas este hecho tan maravilloso que una vara, una simple vara, aparentemente, ha florecido, se ha reverdecido. Es decir, le han brotado hojas verdes, ¿no? Una vara seca. Y además, el fruto que había reverdecido en la vara de Aarón eran almendros. Eran almendras. Verso 9. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel. Y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara. Verso 10. Y Jehová dijo a Moisés, vuelve a la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes. Ah, y harás cesar sus quejas de delante de mí, para que no mueran. Aquí el Señor le está diciendo a Moisés. Jehová dice a Moisés, ahora devuélvele a cada uno, devuélvele a cada uno su vara. Y además vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a sus hijos rebeldes. Es decir, Jehová le dice a Moisés, ahora entregale a cada uno de los doce príncipes sus varas. Y la vara de Aarón que ha reverdecido, la vas a poner en el arca del testimonio. La vas a poner ahí para que se guarde. Y para que todos recuerden. Para que sea señal a todos esos hijos rebeldes. Porque todo esto recuerda que viene del día anterior, del capítulo 16, donde junto con Coré se habían revelado. Perfecto. Entonces Jehová dijo a Moisés, vuelve a la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes. Y harás cesar sus quejas de delante de mí, para que no mueran. Y esto puede parecer como, tú podías pensar, pero el Señor ha querido hacer distinción, ha reverdecido la vara de Aarón. Y esto a los otros príncipes les ha causado admiración. Les ha causado una, les ha llamado la atención, mejor dicho. Y esto el Señor lo hace para que los demás, que habían sido parte también de la rebelión, en el capítulo anterior, junto con Coré, se den cuenta. Se den cuenta que ellos son hijos rebeldes. Y que de esa manera, al menos con esa impresión de ver una vara seca reverdecer con hojas y con frutos de almendras, al menos así ellos puedan entender que cuando Dios dispone o Dios elige, Dios escoge, no hay nada que pueda atentar contra eso. La palabra del Señor se tiene que cumplir, te guste o no nos guste. Hizo Moisés como le mandó Jehová y así lo hizo. Verso 12 Entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés diciendo, He aquí, nosotros somos muertos, perdidos somos, todos nosotros somos perdidos. Cualquiera que se acercare, el que viniere al tabernáculo de Jehová morirá. Acabaremos por perecer todos. Es decir, hasta ahí la palabra del Señor. Es decir, los hijos de Israel, al ver la vara de Aarón reverdecer y la de ellos completamente seca, y que el Señor ordenaba que la pongan dentro del tabernáculo de reunión, en el arca del testimonio, ellos sabían que del tabernáculo de reunión hay dos partes. El lugar santo, que es la primera parte, donde está la lámpara de siete, la lámpara de la menorá, la de siete brazos, está el pan de la proposición, en la mesa del pan de proposición, y está el altar de incienso. Luego abre la cortina y ahí está, ese cofre tan maravilloso, el arca del pacto, donde están las tablas de los diez mandamientos, está el maná, que es el alimento que cae del cielo, y además se le iba a incluir la vara de Aarón que reverdece. Entonces, los hijos del pueblo de Israel sintieron mucho temor, porque sabían y se daban cuenta que esto era un acto maravilloso, un acto milagroso de parte de Dios, para demostrar su soberanía ante los hijos de Israel, porque la vara de Aarón era una vara como la de ellos, un palo totalmente seco, seco, y de pronto brotaron hojas, de pronto la vara reverdeció como si fuera un árbol plantado, y además pudo brotar de esta vara, además de reverdecer y de sus hojas, pudo brotar fruto de almendra, almendro, almendras. Y no sé si puedes ahí, Marina, buscarme al almendra, el significado en hebreo, almendra, o el significado bíblico, porque tiene un significado el tema de que hayan brotado almendras de la vara de Aarón. Recuerda también que la lámpara, la menorá, también sus brazos, eran labrados a martillo, a mano, de oro, de oro fino, pero también en los brazos habían como frutos de almendra. El árbol de almendra, ¿qué simboliza? Almendra, claro, almendro o almendra. El árbol de almendra simboliza a Dios vigilando el mundo para ejecutar sus promesas y juicios. Ya. A ver, según los especialistas eruditos estudiosos de la Torah, el árbol de almendra simboliza, o almendro, simboliza la autoridad de Dios, la justicia de Dios. Dios, representa Dios vigilante de su pueblo. Entonces, por eso es que esa vara con los frutos de almendra representaba la autoridad divina de Dios, la justicia de Dios, y que Dios es un Dios vigilante, que no se pierde absolutamente de nada. Y así es, mi hermano. Y eso, y esto de la vara de Arón que reverdece, justamente simboliza nuestras vidas. Simboliza que a veces cuando estamos perdidos en el mundo, nosotros estamos secos, sin dar frutos, sin tener hojas reverdecidas, y nuestra vara también está completamente seca. Pero simboliza que en las manos de Dios, nosotros podemos ser como esa vara de Arón, reverdecer, y no solo reverdecer y brotar hojas preciosas, sino también dar buenos frutos. Así que, este es el día en que muchas personas seguramente van a meditar y van a pensar acerca de cuánta falta les hace el Señor en sus vidas. Cuán necesario es Cristo en nuestras vidas. Y ustedes han visto que justo el día de hoy, han habido o están habiendo muchos, muchos comentarios, y siempre los van a ver, mi amado, siempre los van a ver, porque nunca vamos a poder agradar al mundo. Sea que hagas lo bueno, o sea que hagas lo malo, nunca les vamos a poder agradar. Por eso, tus ojos tienen que estar puestos en Cristo. Tu preocupación diaria debe ser buscar agradar a Dios, al que te llamó, al que te eligió, al que te ungió, al que te conoció desde antes de estar en el vientre de tu madre, al que te amó desde el principio, desde antes de la formación del mundo. Efesios capítulo 1, mira lo que dice el Señor en su palabra. Efesios capítulo 1. Dice así la palabra, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Mira esto, 4, verso 4 del capítulo 1 de Efesios. Según nos escogió en Él, antes, subraya esto que es maravilloso, antes de la fundación del mundo. El Señor te eligió a ti, a mí y todos, a cada uno de nosotros, nos ha elegido antes de la fundación del mundo. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Por amor, Él quiere adoptarnos a ti y a mí como hijos del Señor. Él nos quiere adoptar como hijos suyos. Por medio de Jesucristo somos adoptados al Padre, según el puro afecto de su voluntad. Y todo es por la voluntad del Señor. No es porque lo merezcamos, porque somos imperfectos y estamos llenos de errores, de fracasos y constantes tentaciones que a veces nos hace ir en contra de la voluntad del Padre. Es por la voluntad del Señor mismo y porque Él nos ama desde el principio. ¿Para qué? ¿Para qué hemos sido creados? Aquí está el propósito. Lee Efesios capítulo 1, los primeros versículos son maravillosos. ¿Para qué hemos sido creados? Hemos sido creados, creados para la alabanza de la gloria de su gracia, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. Perdón, verso 6, nos ha creado para la alabanza de la gloria de su gracia. Ahí quería llegar, ahí quería llegar. Hemos sido creados para la alabanza de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Pequeña pausa, ¿qué pasó? Parece que sí. Sí, sí, sí. ¿Pero que la saludan? No, creo que no la saludan. Bien, entonces hemos sido creados y amados antes de la fundación del mundo. Mis hermanos, qué hermosa es la palabra cuando podemos contrastar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. El capítulo de hoy ha sido bastante corto, pero muy, muy significante. Muy significante porque tenemos que entender que Dios tiene propósitos buenos para nosotros. Lo que pasa es que cuando estamos en el mundo, no lo conocemos, no conocemos la Escritura. Conocemos a Dios, a Cristo, a la manera que el mundo quiere que tú lo conozcas. ¿Y cómo quiere el mundo? Hasta ahí la palabra. ¿Cómo quiere el mundo que tú lo conozcas? El mundo quiere que tú pienses que tú puedes ser infiel, que tú puedes tener de repente muchas mujeres si eres varón. Y todo bien, no hay problema. O sea, que luego puedes ir a una misa y todo bien, te confiesas, comulgas y todo bien. El mundo quiere que tú creas que tú puedes adorar al Señor en la mañana en una misa y por la tarde o por la noche te puedes ir al baile del grupo de moda, el que te gusta o del artista que va a venir. O sea, en la mañana cantaste, alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Y en la noche estás cantando, hasta las seis de la mañana me vacilo. O sea, no puedes cantar o servirle a dos dioses. La palabra es bien clara, dice, no puedes amar a dos dioses. ¿Y por qué dos dioses? Porque Dios nuestro Señor es nuestro creador, pero la palabra también se refiere a un Dios con D minúscula, que es el príncipe de este siglo, que ha cegado el entendimiento del ser humano. Entonces, lamentablemente, hay mucha gente que piensa que podemos llevar doble vida, que puedes estar de pronto adorando al Señor, sirviendo al Señor, pero luego te puedes ir a una fiesta patronal y emborracharte, embriagarte. Y, bueno, ustedes saben, cuando uno se embriaga, cuando uno toma, muchas cosas son lo que puede pasar. Y mucha gente, y te lo digo con toda la experiencia del caso, porque he sido parte de eventos seculares de cumbia, y mucha gente a veces iba a los eventos y empezaban a tomar, a tomar, a tomar, a tomar. Y, señora Vilma, esta que me llama. A ver, llámala, por favor. Empezaban a tomar, y al final, pues, gente, varones, que entraban varones, se iban siendo mujeres, y algunos varones, pues, parece que se olvidaban que eran casados, y se involucraban con algunas muchachas en la fiesta. Luego venían las esposas, y habían peleas, y luego se tiraban botellas, y eso es los eventos, las fiestas patronales. Entonces, no estoy criticando, yo he sido parte de eso, pero te lo menciono. Te lo menciono para que te des cuenta de cuán equivocado está el mundo de cómo debemos amar al Señor. De cómo debemos adorarle. Eso es lo que el mundo nos enseña. El mundo te dice que Dios te ama tal como eres. Sí, Dios te acepta, Dios te ama, pero Dios no quiere que te quedes así. Si tu vida está en pecado, Dios no quiere que te quedes así. Dios ama al delincuente, al infiel, al fornicario, a la prostituta, al drogadicto, al extorsionador, al estafador. Dios ama a toda su creación, a todas sus criaturas. Pero también le duele que hay mucha gente que conociendo y teniendo acceso a la palabra del Señor, pues simplemente deciden darle la espalda. Incluso gente que ya está en Cristo, gente que ya lo conoce, gente que hasta se bautizó, y sencillamente están apartados del Señor. Porque nos es difícil dejar las vanidades del mundo, pero no son imposibles. Jesucristo decía, yo he vencido al mundo. Bueno, amados, yo tengo que dejarlos, pero vamos a leer algunas de las preguntas o algunos de los comentarios para que podamos concluir esta transmisión y también irnos orando. Orando al Señor para que sea Él tomando control de nuestras vidas, de nuestros corazones, y que el día de hoy el Señor pueda revelarse a nuestras almas y a nuestros corazones de por qué. De por qué es que debemos aceptar a Cristo como Rey, Señor y único Salvador. Tu único Salvador es Jesucristo. El único. No hay más salvadores. El único Señor es el Señor de señores, Jesucristo. El único Rey es el Rey de Reyes, Jesucristo. A ver. Bueno, hay algunos comentarios que realmente, pues, dejan pensando, ¿no? Hoy día parece que se han conectado, como es feriado, se han conectado quizás personas que han entrado a la transmisión no para quizás leer la palabra juntos, no para meditar juntos, sino de repente para lanzar otro tipo de comentarios. Pero se les entiende, amados. Se les entiende porque cuando uno desconoce de la palabra del Señor, no entiende que cuando comentamos cosas desagradables sobre la palabra, usted no me está ofrendiendo a mí. Usted puede decir de mí todo lo que usted desee, pero ofende al Señor. Y hoy usted piensa que no necesita del Señor. Hoy usted está bien, tiene salud, tiene trabajo, sus hijos bien, su familia bien. Gloria a Dios por eso y dile gracias al Señor. Pero el día que necesita de Cristo, recuerde que hubo un momento donde alguien le habló sobre el Señor y usted simplemente le dio la espalda. Cati, mi pregunta es sobre los judíos. ¿Es verdad que Moisés a las finales nunca pudo darle la tierra prometida? No, Liz Cassani, Moisés no entró. Porque vamos a ver en el capítulo 20, Agua de la Roca, vamos a ver que Jehová el Señor le dice a Moisés que para calmar al pueblo, que nuevamente se había levantado en rebelión porque no tenían agua y comenzaron a vociferar de que por culpa de Moisés no tenían agua para saciar su sed y que iban a morir en medio del desierto. Entonces Dios le dice que le hable a la roca para que la roca le dé agua y que dé la gloria a Dios, pero Moisés solo golpea la roca, golpea dos veces y brota el agua. Brota el agua porque Dios no puede fallar a su palabra, a su promesa. Así es, hermanos. Bueno, mis hermanos, ha sido un gusto estar conectados con ustedes. Ya tengo que salir, estamos de salida. Dios les bendiga grandemente y que este día viernes a las 6 empieza el reposo sea de gran bendición para todos ustedes. Dios mediante nos conectamos mañana por la mañana para tratar el capítulo 18 de El Libro de Números. Hoy hemos visto 17. Cuídense mucho, ¿llegó? No. Sí, ¿no? Ya, pero ustedes no están cambiadas. Yo sí. Yo sí estoy cambiada. Cámbiate rápido. Cámbiate, cámbiate. A ver. Sí. Ya vinieron a recogernos. Así que cuídense mucho. Dios les bendiga. Para aquellas personas que más están preocupadas si estoy desmejorada, si estoy demacrada, si tengo arrugas, si no me maquillo, si me maquillo, si mi ropa está desfasada. Hay muchas páginas en Facebook que ustedes pueden seguir. A ver, las que quieren ver un rostro maquillado pueden seguir a Roxy Bella, que es excelente en temas de maquillaje, o Candy Lover, excelente en temas de maquillaje. También Candy Lover, Roxy Bella. Si quieren estar preocupadas por el cabello, de repente el cabello, mi cabello no se ve bien, vayan a la página de Cuchi para que les dé consejos. Aunque últimamente la están criticando mucho a la pobre Cuchi. Les pueden ir a la página de Cuchi. Síganlas, ¿no? Porque uno tiene que entrar a la página que es de su preferencia. Entonces, si usted ya sabe que ya no tengo nada que ver con la cumbia, si usted ya sabe que ya no tengo nada que ver con farándula, si usted ya sabe que no me maquillo, y no es porque yo quiera imponer que no se maquille. Hay momentos donde sí me tengo que arreglar un poco, quizás, arreglar un poco de maquillaje. A ver, vamos a ponerlo en... vamos a aterrizar. Hay momentos donde quizás debo maquillarme un poco. Por fotos, entrevistas, televisión, o porque voy a salir de repente con mi esposo y quiero ponerme de repente más guapa. Momentos, momentos. Pero en el momento de la palabra yo me tengo que preocupar por obviamente estar limpia, porque estoy bañada, peinada, y acá hace calor, es inevitable no transpirar. Y tengo que tener una ropa, pues, que sea prudente y una ropa que esté planchada o en orden, ¿cierto? Esa es la preocupación mía cuando voy a hacer una transmisión con respecto a la palabra. Y además, orar, pedir al Señor que nos dé revelación, que nos ayude a la lectura bíblica. Bueno, no estoy preocupada o pensando en maquillarme o pensando en plancharme el cabello, ¿no? Pero toda la gente que está pensando que cuando transmitimos sobre la palabra esperan ver un rostro maquillado, esperan ver un cabello planchado, esperan verme con ropa de seda. O sea, estoy, es más, estoy en mi casa y en un clima de 30 grados de calor. Entonces, toda esa gente que está esperando, lo siento, no lo van a ver. Y si usted quiere ver a alguien arreglada, vayan a ver a Luciana Fuster, la nueva Miss Perú Grand International, international. Vayan a ver a Luciana Fuster. O sea, usted tiene que saber ubicarse para todas esas mujeres y varones que están viendo que por qué estoy desmejorada, por qué estoy tan, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que quieran ponerme, vieja, demacrada, arrugada, obsoleta, no sé. Tantos comentarios que a veces hacen hombres y mujeres. Pero si usted quiere ver un rostro perfecto, váyase a la página de Luciana Fuster, váyase a la página de Jessica Newton, váyase a la página de Magali Medina, ¿no? Que a pesar de que tiene 60 años, como tiene, pues, la posibilidad de, y le gusta mantenerse bien, puede ir a la página de ella, vaya a la página de Rapsi Bella, vaya a la página de Candy Lover. Puede ser que, le puedo dar una infinidad de páginas, pero no venga aquí, a esta página, a exigir cosas donde, pues, la verdad, lo esencial aquí es la lectura de la palabra. Salvo que yo haga una transmisión de cuidado de rostro, pues, ahí vamos a hablar sobre crema, sobre arrugas, pero a la hora de la palabra, respetemos la palabra, porque Dios es tres veces santo. Dios es santo, santo, santo. Y cuando usted pone un comentario fuera del lugar, cuando hablamos de la palabra, usted está haciendo piedra de tropiezo para otras personas. Y aquellas personas que se ponen a contestarle a aquellas personas que hablan fuera del lugar, que no tienen nada que ver con la palabra, usted también está cayendo en esos juegos. Y usted sabe que la lucha no es contra carne ni sangre. La lucha es contra principados, potestades, gobernadores, huestias malignas. Lamentablemente. Así que, si contesto es porque ya terminó la lectura bíblica, y si contesto es para que aquellas personas que aún siguen conectadas y siguen, y siguen poniendo, y siguen poniendo cosas que no tienen nada que ver, entonces le pediría muy amablemente, si es que no soporta ver mi cara sin maquillaje, que deje de seguir la página. De lo contrario, quédese con nosotros, porque aquí día a día lo que tratamos es de mejorar, de conversar, y de edificarnos a través de la palabra. Pero si le incomoda demasiado, pues, deje de seguir la página, y estamos todos tranquilos. ¿Sí? Bueno. Dicho todo esto, les deseo un hermoso día. Un precioso día a todos. Un precioso día a todos. Una linda tarde en familia. Una linda tarde con todos sus seres amados. Un abrazo a los que después de las seis de la tarde empiezan su reposo, empiezan su Shabbat. Cuídense mucho. Dios les bendiga. Chao, chao.